Un soldado, un gran aliado de este partido, representante en Teocelo, amigo personal de tantos años, que logró romper un casicasco de muchos años en Teocelo, 40 años de casicasco. Y que el día de hoy, miren además la gráfica que traemos de Teocelo, aquí está la gráfica. Esta es la diferencia real de las actas, son más de 120 votos, 170 votos de diferencia, aquí está, miren. Esta es la información derivada de las actas y no del PREP, hay que decirlo. El PREP nos da una diferencia mínima, pero las actas nos dan una diferencia vasta para reconocer el triunfo de Mario Chama. ¿Es copia de las actas? Es copia de las actas, de información, fiel de las actas, de pequeño y cómodo en el día de la jornada electoral. Así que eso es un primer punto que les queremos tocar a nosotros. Y pedirle a Mario Chama, que tiene todo nuestro respaldo, informarles a ustedes que vamos a defender el voto de Acuncingo, el voto de San Andrés de Nejapa, que es un voto que se logró con suela, sudor y saliva, así como en Notiapan, así como en Pueblo Viejo, así como en Tampico Alto. Creo que son aspectos importantes que tenemos que decirles a ustedes el día de hoy, porque nos sentimos muy contentos de que el partido de Encuentro Social, en primer lugar, ponga de moda a partir del 1 de enero del 2018, la transparencia y la honestidad en el ejercicio del gasto público municipal. En estas seis localidades, seis municipios que logramos alcanzar el triunfo, gracias a Dios, vamos a poner de ejemplo, vamos a poner de moda, que no sea un caso aislado de la honestidad, que se convierta en una norma de conducta. Ese es el compromiso que hicimos con nuestros candidatos y estoy seguro que lo vamos a lograr en Veracruz y en todo el país.